Bienvenidos a Lente Loco Hoy en Lente Loco, una bomba contra incendios pone las cosas al rojo vivo ¿Quién sabe lo que les espera a los ganadores de nuestro concurso? Y escribir una carta puede volver loca a nuestras víctimas Esto y mucho más, hoy en Lente Loco Bienvenidos a Lente Loco Hola amigas, les presento a mi amigo el cangurito ¿Cómo están? Es que estoy contento porque tenemos... Ay, la carmelita y todo Sí, no, hoy tenemos el segundo ganador del concurso de los dibujos Está aquí con nosotros Ay, sí, y él se llama Ángel Y vino con Perú, que está aquí con nosotros No, Francia Ah, Francia y Jesús Sí, pues Francia, Francia Un poquitito más lejos Bueno, para comenzar el programa inmediatamente vamos con la broma Esta persona ve su auto, se baja y cuando regresa el auto le están poniendo un ticket ¿Y la razón la tiene el policía? Eh, yo creo que no ¿No? Ya Parquear el auto frente a una bomba contra incendios es ilegal Aprovechando esto, nuestra loca actriz esperará que nuestras víctimas parqueen Y luego plantará en ese mismo lugar una bomba contra incendios falsa Y por supuesto lo sorprenderá con una tremenda papeleta Dicho y hecho, aquí tienen a nuestra loca actriz con la bomba falsa Y ahora solo le queda esperar que regrese nuestra víctima No, señor Tiene usted un... Tiene usted un ticket Bueno, con gratulación Gracias No se debió haber parqueado aquí, señor ¿No había visto la bomba? Es nuevo, no ha estado aquí No, no lo había visto Pues es nuevo, ¿cuándo lo pusieron? La misma broma contra el víctima No es el parque en el de ustedes ¿Por qué? Ya tiene 15, ¿qué? La siento ¿No vio la bomba? Nuestra víctima quedó casi mudo con la impresión ¿Dónde está la bomba? No lo había visto Fíjense bien en esta víctima, resultó ser todo un rebelde Estacionaste en un lugar que no debías Este no estaba aquí Este no estaba aquí Mira El supuesto ticket va por 200 dólares Te vienes el más caro Por parquearte donde no debes Mami, yo no voy a pagar ¿Por qué no? Porque no estaba aquí este ¿Ah? No estaba ahí A más fin Ustedes díganle que debemos ponerla aquí Ok, 200 dólares ¿Qué onda? A ver la tuya ¿Cómo viste? Y si usted no cuenta bien, se lo voy a poner en 330 dólares ¿Qué onda, no? ¿Ya viste la mía lo que dice? No, lente loco Estás simplemente loco Venga, venga, quince Esa mía de estar ¿Tú ves? No tuvo la razón el policía A mí siempre me pasa igual Siempre me ponen los tickets injustamente ¿Ah, sí? Deja eso, no Y la persona miraba así Dice, pero aquí no estaba la bomba No estaba Bueno, llegó el momento, damas y caballeros De presentarles a el ganador Y a su madre también Que se encuentra aquí con nosotros Y él es Ángel I París Francia Franciera Ay, pasen, pasen por aquí Venga Tengo siempre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? No me viste que me pinto Ok, ok Hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de tenerlo aquí Vengan, pónganse aquí, 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 allí Bueno, ¿y cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien, muy bien Sí Me gustó el viaje El viaje, excelente Todo, el viaje, el avión Beautiful Tengo ganas de quedarme aquí Quédese aquí Oh, oh Bueno, pues vamos a la siguiente broma Para que ustedes disfruten Esta trata, usted nunca se lo ha perdido una carta A veces A veces, pero mientras la está escribiendo No, nunca, jamás Ay, es que está La carta es fantástica Sí, vamos a verlo Lente Loco es presentado por Corn Pops de Kellogg's Las deliciosas burbujitas de maíz dulcemente irresistibles Por Ford, tu espíritu de superación nos inspira Y por Blockbuster Video, usted quedará contento En esta broma, nuestros locuactores le piden a nuestra víctima secretaria que escriba una carta muy importante para el jefe Y luego la distraeremos para hacerla desaparecer Prepárense a conocer a la carta fantasma Como verás, estamos solitos Aquí le explican claramente lo que tiene que escribir en el papel Nada más quiero ver cómo escribo ¿Ok? Bueno, ahí te dejo, ¿eh? Si quieres acompañarnos, señorita, te vamos a enseñar las oficinas y el baño ¿Dónde está todo? Una vez que descuide el papel, comienza la broma Aquí viene nuestro productor escondido a robarse el papelito Vamos a seguir trabajando ahorita, venimos, ¿ok? Fíjense en las muecas que hará nuestra pobre víctima ¡Guau! ¡Desapareció! ¡Este sitio está embrujado! Ahora veamos la misma broma, pero con otras víctimas ¡No está el papel! Ahora sí, me voy a trabajar, está todo tranquilo, pero... ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se hizo del papelito? Ahora sí, regresemos a nuestra primera víctima ¿Qué pasó? ¿La hoja? Pásame, para llevársela de una vez ¿No está? Sí, aquí habla de sí, ¿sabes? Estaba poniendo mi nombre y mis datos No, no puedo decir No, no, alguien agarró la hoja No Es que yo la dejé aquí No hay nadie ¿Aquí? 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 Ah, no hay nadie ¿Nada o qué pasó? Bueno, están jugando ¿A qué? Pues, ¿qué pasó? No sé No sé No sé ¿Aquí no había nadie aquí? ¿Ella es la rara arqueada? Sí ¿Aquí es? ¿Ahí ya es? Ah, qué bueno ¿Cuál es Laura? Sí Laura, mucho gusto, Dios oyerga ¿Eso fue todo lo que escribiste? Sí ¿Y la hoja? ¿Ahí la hoja? Es esa ¿Esa es? Sí Pues escribe, es muy bonito Nada más te faltó ponerle algo aquí Que dijera, por ejemplo, dame una risita Porque estás en la cámara escondida del lente, el ojo Es una broma, mira Ahí anda la cámara, mira Tan malo cuando uno se le pierde algo Y una carta, y ahí van estas chicas ¿Y dónde está la carta? Ay, no sé Pero lo más importante Ángel, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron Eres el ganador? Yo no podía pa' creerlo ¿Y qué fue? Una broma ¿Una broma? Una broma Una broma Nosotros haciendo bromas Con lo serio, ¿no te rías, Raymond? Para mí ¿Nosotros no hacemos bromas? A nadie Nosotros no hacemos esa broma Hay una pregunta, doña Europa Francia 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 Cuando Ángel se enteró Yo quiero conocer a Raymond Esa era su ilusión No ¿No? A Odalis Ay, qué vergüenza ¿Qué? Sí, voy ahora ¿Qué me llamo? Lo lamento, pero mira Yo no he hecho nada ¿Y eso que está empezando el programa? No he pagado nada Ay, quédate, quédate, quédate Vamos ahora a por cuánto lo hace Qué vergüenza Es una nueva plantilla que está saliendo al mercado Es una plantilla diferente a todas las plantillas que se conocen Porque es una plantilla de espuma Si yo te doy 20 dólares, ¿tú me dejarías probarlo en tus zapatos? Sí, en mis zapatos Sí, yo agarro y te echo la espuma ahí para que te lo pongas Y después de un rato probablemente va a desaparecer 20 dólares te doy Se dejará llenar el zapato con espuma de afeitar en plena calle Y si lo hace, por cuánto lo hace No se lo pierda También cuando regresemos, un novio fresco sorprende a la familia de su novia Aquí en Lente Loco Y cuando regresemos, el metido hará de las suyas Más adelante, aquí en Lente Loco Mmm, qué rico Corn Pops de Kellogg Son tan deliciosos Saben como palomitas de maíz, pero dulces Por eso son tan irresistibles Pero eso sí, nadie me quita mis Corn Pops Pero eso sí, nadie me quita mis Corn Pops Raymond, dame No, 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 son míos Raymond, dame eso Son míos Son míos, son míos Son míos, son míos, son míos Son míos, son míos Eh, por favor Permiso Ay, muchas gracias Raymond ¿Qué está pasando? Por favor Raymond Gracias, yo voy aquí Compórtate Yo soy invitado de la ciudad Él es el invitado, déjalo sentar Esa es un pete, tú hiciste abajo el cine No te voy a irle Perfecto Eh, por favor Ella va ahora ¡Ya va! ¿Sabían que Raymond no era muy caballero? Saca de las ramas de los asientos y se sienta él Bien, Alice, continuamos Ay, qué manos raras Sí ¿Qué es esto? Ay, qué es esto Ay, qué es esto Caramba, me dio Mira, me dio ¿Por qué no veo por cuánto lo hace? Sí, es muy cariño Todo lo que nos estamos promoviendo Es una promoción, una nueva plantilla que está saliendo al mercado Es una plantilla diferente a todas las plantillas que se conocen porque es una plantilla de espuma Si yo te doy 20 dólares, ¿tú me dejarías probarlo en tus zapatos? ¿En mis zapatos? Sí, yo agarro y te echo la espuma ahí para que te lo pongas y después de un rato seguramente va a desaparecer 20 dólares te doy ¿Ah? Voy a rociar todo el interior de tu zapato con espuma ¿Adentro? Adentro, exactamente Oh, no, no voy 30 dólares te doy 50 dólares 50 dólares Es un producto súper nuevo 60 dólares 60 dólares, ahora mismo Te echo la súper plantilla de espuma ¿Seguro? 60 dólares ¿No te estoy mintiendo? No te estoy mintiendo 60 dólares ¿Por todos mis zapatos? Ajá, 60 dólares, así, el interior de tus zapatos y te lo pones y tú me dices cómo, qué te parece Oh, my God 60 dólares 60 dólares ahora ¿Lo haces por 60? Ok Ok, perfecto Vamos a probar entonces la súper espuma por 60 dólares, ¿ok? Entonces, a ver, ¿están listas los dos zapatos? Uno primero No, los dos, los dos, los dos tienen que ser ¡Oh, ya! ¡Así! ¡Listo! Dale, Leslie, sin miedo ¡Oh, my God! ¡Qué ciudad! Vamos a despedir el programa con un fuerte aplauso a nuestros invitados Los que ganan los que ganan los concursos ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Te divertiste? ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Bueno, pues, denle un saludo a todos sus amigos allá en Brooklyn A todos en Brooklyn, New York Saludos, papá Saludos Bien, muy bien Y a ustedes bien pendientes porque tenemos nuevos concursos con buenos premios Aquí en Lente Loco Muchas gracias por estar con nosotros Y tan divertidos como este Gracias Yo lo he pasado súper bien Y tú, Raymond Te has comportado un poquito más Gracias, Ángel Y gracias Doña Francia Lente Loco es presentado por Corn Pops de Kellogg's Las deliciosas burbujitas de maíz dulcemente irresistibles Por Ford, tu espíritu de superación nos inspira Y por Blockbuster Video, usted quedará contento ¡Gracias!